Seguro ya te has dado cuenta de todas las oportunidades que tienen los profesionales, pero ¿cómo estar en la vanguardia con las habilidades que se requieren hoy? Te lo cuento en este video. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedores, y hoy vamos a hablar de educación, de habilidades y de mercado laboral actual. Quiero contarte que la idea de este video ha nacido de unas conversaciones que tuve con la Universidad de las Esperides y realmente me hace muy feliz todo lo que aprendí. Mira, porque además esta universidad te permite formarte con altos estándares de calidad desde cualquier parte del mundo, con un enfoque principalmente práctico para que tú puedas salir con elevadas competencias al mercado laboral. Quiero que en este video empecemos hablando de la importancia de la formación internacional. Yo soy joven, si no, yo tengo 28 años, pero cuando yo empecé mi búsqueda universitaria la opción era estudiar en un país. Y luego si querías, pues podrías convalidar el título. Eso que implicaba muchos años más de estudio simplemente para lograr una certificación de otro país. Hoy nuestra proyección profesional debe ser internacional. Sabemos que las oportunidades laborales ya no se limitan a un solo espacio geográfico y que incluso podemos trabajar desde cualquier parte del mundo para una compañía en determinado país. Para mí esto hace súper necesario que busquemos certificaciones con titulación internacional y de hecho este es uno de los grandes beneficios de la Universidad de las Espérides. Mira, su sede principal es en España, pero sus diferentes opciones de máster cuentan con titulación internacional y esto hace que finalmente tengamos el mundo entero como plaza laboral. Lo segundo que quiero abordar en este video y que para mí es supremamente importante mencionar es la obtención de conocimiento práctico. Yo quiero contarte que aunque soy una convencida de que todos los conocimientos te enriquecen un montón, definitivamente ese exceso de teoría innecesaria de las universidades hace que desperdiciemos un montón de tiempo para lo que realmente importa. En mi opinión, la práctica. Yo por profesión soy comunicadora y te quiero decir que yo vi clases hasta de Cristología, pero al salir al campo profesional tuve que tomar varios cursos de comunicación digital por mi cuenta porque esa práctica pues no la vi en la universidad. De hecho, estaba hablando con el equipo de la Universidad de las Espérides porque la adquisición de conocimientos prácticos está como uno de sus pilares y ellos me contaban que hoy las universidades deben poner a la disposición de los estudiantes programas de enfoque práctico en los que realmente puedan tener experiencias significativas antes de enfrentarse al mundo laboral. De hecho, las opciones de práctica profesional que tiene la universidad son de alto nivel en compañías muy, muy importantes y organizaciones. En un momento ya te voy a contar más sobre esto y quiero que pasemos a un tercer punto y para mí es clave y es esa búsqueda constante de la excelencia. Pero antes de hablar un poquito más de este punto, quiero hacer énfasis en no irnos al otro extremo donde dejamos que ese síndrome del impostor nos ataque. Como profesionales nos vamos a dar cuenta que finalmente el conocimiento es como una escalera. Yo siempre le digo esto a mis alumnos que, por supuesto, todo el tiempo estamos viendo grandes gurús que se encuentran en la escala 10 y aunque hoy estemos en la escala 3, siempre habrá alguien en la escala 1, en la escala 2 a quien le podemos ayudar. Sin embargo, cada vez se buscan profesionales y emprendedores mucho más especializados con conocimientos más orientados y por eso la búsqueda de la excelencia constante es fundamental, es importantísima. Como te he contado en otros videos, yo siempre dedico una hora al día a formarme en nuevas habilidades y de hecho, en la Universidad de las Esperides puedes encontrar diferentes másteres con certificación internacional, como te decía, orientados a la práctica y con profesores espectaculares de alto renombre. Quiero mostrarte un poquito el sitio de la universidad para que entendamos más de qué se trata todo esto. Aquí me encuentro entonces en el sitio web de la Universidad de las Esperides quiero mostrarte que aquí hay un buscador muy chévere según el programa que sea de más interés para ti entonces aquí podemos revisar el nivel profesional en el que tú te quieres inscribir puedes encontrar grados, másteres universitarios, másteres de formación permanente vamos a entrar, por ejemplo, a este de másteres universitarios y vamos a poder encontrar todos los programas que tiene la universidad entonces hay varios aquí que me parecen demasiado relevantes para lo que queremos trabajar hoy en el mundo empresarial con todas las habilidades que nos está pidiendo el mercado vamos a ver, por ejemplo, este de administración y dirección de empresas y aquí le damos a buscar y vamos a encontrar toda la información vas a ver cuándo inicia, cuál es la modalidad, cuánto dura, cómo son los exámenes y acá podemos registrarnos en este formulario dejando nuestros datos para que ya la universidad se ponga en contacto con nosotros y nos explique todo el proceso así vas a encontrar con todos los programas toda la información de cada uno de ellos la universidad, los profesores aquí vas a encontrar, por ejemplo, para cada programa cuáles son los docentes con los que vas a trabajar como puedes ver aquí son profesores con muchísimas capacidades muy reconocidos en el medio y algo que me gusta mucho es que son profes que realmente están en el medio en el que nosotros queremos estar listo, entonces aquí vas a encontrar toda la información y por supuesto vas a encontrar un detalle de a qué te puedes dedicar apenas hayas finalizado este máster también te quería mostrar que aquí en la parte de la universidad vas a poder encontrar toda la información detallada sobre las esperides por qué estudiar en la universidad de las esperides y aquí vas a poder encontrar toda esta información uno de los másters que te quiero mostrar es el de creación de empresas e innovación tú sabes que aquí amamos ese ecosistema emprendedor y definitivamente yo hubiera deseado tener este tipo de oportunidades antes un máster que ha sido diseñado para que comprendas a profundidad los fundamentos necesarios para lanzar nuevos emprendimientos innovadores estudiando la economía en el entorno empresarial y quiero decirte que con este máster puntualmente podrás identificar y valorar el potencial de ideas de negocios es decir, oye esto funcionaría o no funcionaría pero además vamos a poder aprender los pasos necesarios para convertirlos en realidad podrás salir directamente a ser consultor, a ser asesor de negocios o incluso adentrarte a crear tu propia idea disruptiva como una empresa absolutamente rentable quiero contarte además que la Universidad de las Esperides tiene acuerdos muy interesantes con organizaciones de alto nivel como Atlas Network el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior el Centro de Estudios Superiores de Madrid Manuela Yao el Finance Research Center el Observatorio Económico Market Trends el Movimiento Cívico Nacional Vinter Canarias Domingo Alonso entre muchos otros convenios maravillosos también te cuento que los alumnos tienen la posibilidad de colaborar en el Make Impact Consortium liderado por el Massachusetts Institute of Technology y la posibilidad de llevar adelante las prácticas en el ámbito de la propia universidad en el Observatorio de Coyuntura Económica proyectos como el Bootcamp para Emprendedores el Vivero y Acelerador de Empresas y el Makerspace Hablemos ahora de la innovación muchas veces asociamos innovación con desarrollo o invención de nuevos productos por supuesto que sí pero la innovación también está ligada a esa capacidad creativa que nos lleva a convertir problemas en oportunidades la innovación constante es una característica muy requerida hoy en las organizaciones y por supuesto también te puedo decir que es como un must have de los emprendedores actuales pasemos a otra habilidad que considero fundamental tener pensamiento crítico cuando tú tomas la decisión de iniciar estudios en una institución es necesario que verifiques si en el programa sí están permitiendo con apertura ese desarrollo del pensamiento crítico indagar, preguntar, cuestionar y hasta dudar de todo lo que te están diciendo son los fundamentos iniciales de la innovación y ya hablamos de la importancia de la innovación en el mundo actual y finalmente creo que es supremamente válido mencionar la necesidad actual del conocimiento integrado a la vida ¿qué significa esto? mira, de nada nos sirve hoy convertirnos como en coleccionistas de información que poco o nada sirven para su aplicación en la mejoría constante de la calidad de vida buscar siempre opciones de formación que estén orientadas al mejoramiento continuo del mundo siempre serán bien recibidos por el mercado laboral así que en la caja de información te voy a dejar un link para que conozcas mucho más de la Universidad de las Esperides una universidad online que es supremamente distinta en la que puedes aprender como tú siempre has soñado como yo siempre he soñado con interacciones permanentes con los profesores con interacciones permanentes con los compañeros colaborando y co-creando desde cualquier lugar del mundo recuerda además que independiente del programa que estudies vas a explorar fundamentos de economía de derecho de emprendimiento de filosofía de ciencias y que te encontrarás con masters espectaculares mira, hay de marketing digital de economía de creación de empresas e innovación de dirección de empresas entre muchos otros así que para que mires absolutamente todo te dejo en la cajita de información el link yo como siempre te mando un abrazo gigante recuerda que siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como TatiUribm tengo instagram tengo tiktok y tú y yo nos vemos muy muy pronto chao mua no 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 ni o